¡Señora! 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 ¡Ay, qué quiere mugroso! Lo que tiene en esta bolsa es comida ¿Para qué lo quiere saber? Es que tengo mucha hambre y no he comido nada Eso no es problema mío, que usted tenga hambre Vaya a buscar a sus papás No sé, no los conozco La típica historia del niño abandonado ¿Me regala los desperdicios? ¿De verdad los quiere? Sí Venga No, señora, no, 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 por favor Se los pido, no los bote No, tengo mucha hambre, señora Por favor, no Coma, vea, coma ¿Pero qué hace el niño corriendo comida a la basura? ¡Ey, niño! ¡Sí, es con usted! ¡Ey, no corran, no le hacen nada! Nada, no me voy ¡Ay! ¡Otra vez el niñito este! Perdón, no la vi Uy, ahora me toca desinfectarme toda ¿Por qué? No tengo pulgas ni nada que se le parezca Esta garrapata debe tener No, nada, se lo juro ¡Ay, cállese, cállese, mugroso este! ¡Que me da hasta asco! ¡Que me da hasta asco! Tranquilo Yo no hice nada Lo sé Vi que estabas buscando comida en la basura Sí, es que tenía mucha hambre Me lo imaginé ¿No deberías andar por ahí sin tus papás? ¿Sabes qué? Te invito a comer ¿De verdad? Sí Vamos a comer algo bien rico ¿Listo? Hola, tía ¿Usted qué hace con este mugroso de la calle? No lo trates así, tía Señor policía, yo mejor me voy No quiero problemas No, no, no Usted es mi amigo y yo lo invité ¿Tú qué? Sí, él es mi pequeño amigo y yo lo invité a comer ¿Qué amigo suyo puede ser este mugroso? Sí lo es Ay, mi hijo Tenga mucho cuidado Porque esta gente de la calle Suele tener malas mañas Yo también vivía en la calle Antes de ser adoptada por mi difunta madre Y mire, no tengo malas mañas Ay, mi hijo Pero es diferente Él también puede ser diferente Porque en vez de señalarlo Nos lo ayudamos Pero es que Pero es que nada, tía Todos somos inocentes Hasta que se demuestra lo contrario Señor policía No siga discutiendo con su tía Yo no tengo problemas Niño Niño Espere Que se vaya Si usted es amigo de mi sobrino Usted también puede ser mi amigo ¿De verdad? Sí Venga Es como algo rico Fui Que se vaya Lo primero Es Tía Sonido Y Te Y Y Y Gracias por ver el video.